Luis y la diferencia Sí, sí, muchas gracias Voy a invitar a mi amigo Oscar, Oscar Arriola Cantante Sanduqueros A cantar conmigo en esta noche Y sé Salve para Tito Gómez ahí Te pedí Una meta en un universo Que te tiene un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Grítame sin conocerte Mis abrazos te llamaban Con ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Con el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admir Que aunque fuera una locura No mudaba Sí, sí, sí En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás Aquí Veo el amor Convertido en ti Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a mi amigo Luis Que me está invitando a cantar esta noche Gracias a vos Para Diego Salte de ahí Sí, vos Tienes más ritmo entonces Muchas gracias A toda la gente que está ahí Mirándonos Y todas las familias Muchas gracias A la diferencia Acá también mi amigo Carlito Que me invita Para Luis Un ligado con cariño ¿Quién son? Para Alex Soy panero ahí Soy mayor Ya pasaron tres semanas sin fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y me encontró aquellas ansias De escuchar que me extrañaste Aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedo esperando Y esperando Y has salido de mi vida Y me quedo de mi amigo Y me saludo tu ausencia Las miradas de la gente me hicieron De total indiferencia Estas ganas de abrazar Y sin tenerte Tiene mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo De no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que bien a mí me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años ¡Eso! Saludito para mi mamá Ahí que está mirando seguramente ¡Ale, Gu! ¡Ale, Gu! Para los amigos del sonido Ahí con todo el cariño Espectacular El sonido Los amigos de las cámaras También con cariño Ahí Para los amigos del sonido ¡Ale, Gu! Para los amigos del sonido Para los amigos del sonido Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Saludito para Melo Que está mirando ahí Sí, entonces Hacemos tembita más Para el amigo Tony Y su familia ahí Para Tito Y toda la gente de Montreal Se los abrazo dando para ellos Para la familia Torres También ahí del sonido Vamos a llegar ahí Para Alpana Para Alpana Todo el Deportivo Mingo Los amigos del Deportivo Mi Bolincio también Deportivo Fútbol ¡Eso! Para los fíos del sonido De mayo Saludito para ellos Para el amigo Darío Ahí de Julio y Paz Un abrazo grande Bien Bien Sí, fui feliz a tu lado Y no hay más que decir Y los detalles Las cosas hermosas Yo no los voy a olvidar Jamás Llevo en mis labios Llevo en mis labios El sabor de tu boca Que nadie podrá borrar Oh no Porque el destino Nos marca camino Y ya no podemos continuar Pero por siempre será de mi vida El amor que yo quise más El amor que yo quise más Y así estamos Haciendo el primer bloque musical Muchas gracias a toda la gente Ahí para mi mujer Mi hija Ruth Y mi hija Tefi Que va a cumplir años Para Vero y Lilo Ahí también Que están mirando Para Doña Esther También Lo estamos haciendo así Para Gaby Que están mirando También ahí Para Tofi Un saludo para ellos Hasta ayer Yo vivía en la soledad Es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad Combatí Cada ardiente El deseo Por ti Amor Y allí Descarté Mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto En el amor Y yo se nos fue Listo para amarte Otra vez Adicto A tu piel Mi error Mi error Fue no apreciar Tenerte aquí Y ya no me costumbre Estar sin ti Adicto A tu piel Para mi sobrino Para mi sobrino Gustavo Mi sobrino Que tiene ahí Para ellos Para ellos El búfalo Para Luisito Pinto Con cariño Para Samuel De la 922 Sí Para Wally Salud Para Wally Vamos a encargar Para mi grupo Los chicos De Sanduqueros Y el grupo Máster Que en cualquier momento Nos estamos presentando Nuevamente También acá Dice Sí Dice Sí So Cómo se va la tarde, sí, cómo se oculta el sol, se fue cansada de aguantarme, le di de desas y dolor, a donde vayas, ojalá que siempre encuentres la felicidad. Vuelve a la valla, y ahora me duele el alma y tengo que aguantar, se fue la que me quiso tanto, se fue la que no supe amar, y hoy lo más que valen tanto, Jamás a mí regresarás ¡Sit!